hola hola discúbilo es qué tal cómo está su día de hoy hoy me encuentro aquí con maury mírenlo por aquí saluda saluda hola discúbilo mauro está de madre y así con esos buenos días esas buenas noches buenas tardes lleno de amor y bendiciones y con esta hermosura de la naturaleza comenzamos el vídeo de hoy ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que enseguida pregunté por él Pero bueno, esas son cosas que pasan Alguien que no le gustaba aparecer perrito Porque él no hacía nada Me lo emprendieron aquí Entonces mi cubi Miren Mauro a cerrar la puerta Voy a dejar el videito hasta aquí Ustedes saben que les he dicho Que solamente puedo estar subiendo los videos De 7 minutos, 8 minutos Y a más, 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 más Reventar Lo estoy subiendo hasta 10 minutos Porque desde aquí, desde Cuba, me es difícil Con respecto a lo que es la internet Pero bueno, ya ustedes saben Hay un aire fenomenal hoy La temperatura, como les dije, está de 19 grados Rico, rico, el sol está, pero no está caliente Y entonces ya ahora voy a buscar A Mauro, mis cubi lovers Para lo que es Terminar el videito de hoy Ven acá, Mauri Mauri Mauri, ven acá Ven acá, mi amor Vamos a decirle adiós Vamos a decirle adiós a los cubi Ven Vamos a decirle adiós a los cubi A ver Adiós cubi Hasta la próxima Chao Ha 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 ha